El mundo Nuestro mundo es una zona de caza Los débiles caen en manos de los más fuertes Arrastran a sus víctimas a lo más profundo Y en demasiadas ocasiones sus actos quedan impunes Sin castigo Los depredadores no sienten culpa Nosotros sí Y decidimos cambiar el destino Provocándoles dolor Haciendo Que paguen Los depredadores no sienten culpa